Luka Marco Giuseppe le avisó a 6 futbolistas que no se lo han tenido en cuenta para la próxima temporada de la primera C. Entre ellos figuran Franco Maraglia y David Sueldo. Además, Miritelo Arias y Lucas Ríos finalizaron sus préstamos. Daniel González y Marco Riquelme continúan a la espera de arreglar con un club en este mercado de pases. Dani rescindió con Chicago tras jugar solo 4 partidos y el pájaro es pretendido por Oriente Petrolero de Bolivia. Johnny jugó 31 minutos en la caída de gimnasia de Comodoro Río Daya por 77 a 75 contra la Unión de Formosa. El base pilarenza anotó 15 puntos, capturó 5 rebotes y dio 2 asistencias, siendo uno de los puntos altos del equipo sureño. Atmosféricos y volquetes, la nueva pilar Sociedad Anónima, desagotes particulares y en empresas. Telefono 0230 44 34 75 La FICA World Color, gestión obrera. Comunicate con nosotros el número de WhatsApp 011 15 37 80 49 30 o en Bolívar 746 B. Esto es PP Deportivo, en un minuto.